Hoy haremos una rutina de 7 minutos para eliminar grasa abdominal y desde casa crack Así que si ya está listo, vamos a por ello Vamos a empezar esta rutina el día de hoy con las manos hacia el hombro Sería 1, 2 y luego 4 escaladoras 1, 2, 3, 4 Estamos listos 1, 2 y luego 1, 2, 3, 4 Proseguimos 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 y venga 1, 2, 3, 4 Venga 1, 2 1, 2, 3, 4 Tú puedes 1, 2 1, 2, 3, 4 Siguiente 1, 2 1, 2, 3, 4 Venga 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 Si puedes 1, 2, 3, 4 Venga 1, 2 1, 2, 3, 4 y uno, dos y uno, dos, tres, cuatro ok crack, vamos ahora con flexiones, nivel principiante o clásicas, que pueden ser aquí o pueden ser justo aquí vale, de estas serían quince, así que vamos a hacer quince flexiones, estamos listos nos vamos en tres dos, uno, quince flexiones me voy, uno, eso dos, venga tres, bien cuatro, si puedes cinco, seis venga, siete vamos crack, ocho respira, nueve diez, venga once doce trece, catorce quince excelente, super, super bien vamos a hacer ahora cuarenta y cinco segundos escaladoras lo más rápido que puedas justo aquí rodillas a el pecho comenzamos venga, justo aquí si puedes si podemos crack eso es, super, super bien rodillas a el pecho cuatro, cuarenta y cinco segundos vamos un poco más un poco más si puedes si puedes si puedes venga, venga, venga veinte veinte segundos segundos más si puedes hacerlo si puedes conseguirlo ya crack sígueme yo creo en ti yo creo en ti terminamos en diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno tiempo perfecto crack vamos a hacer ahora giros rusos como es eso justo aquí espalda recta los pies aquí manos a un lado y al otro a un lado y al otro eso es venga, sígueme perfecto super, super bien recuerda que si puedes hoy mañana y siempre vamos, vamos justo aquí venga dalo todo el día hoy con solo siete minutos así que venga hazlo conmigo crack super, super bien venga, venga eso es si podemos si puedes si puedes giros rusos a un lado y al otro a un lado y al otro a un lado y al otro venga, mírame si puedes si puedes eso es super, super bien vamos, vamos tres segundos más dos uno tiempo vamos ahora con plancha clásica aquí durante treinta segundos estamos listos plancha obviendo tres, dos, uno ahora quédate justo aquí abdomen contraído espalda recta si puedes que la que subes justo aquí vamos, vamos vamos, vamos si puedes si puedes si puedes si puedes mírame si puedes crack lo vas a estar consiguiendo nos quedan tres tres minutos el día de hoy así que venga solamente un poco más listo vale cambiamos cambiamos en tres dos uno viento respira inhala exhala inhala exhala estamos listos siguiente plancha pero ahora rodilla toca codo ok entonces estoy aquí plancha rodilla toca codo de esta forma y de estas serían veinte así que si ya estás listo vamos a hacer veinte justo aquí voy en tres dos uno ahora uno dos venga tres cuatro cinco seis siete ocho eso nueve diez once doce trece quatorce quince veiséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte cambio hacemos ahora plancha pero separando y juntando dos pies que sería justo aquí separo pies y luego junto vale de esta forma y aquí serían treinta así que venga crack ¿estamos listos? me voy uno dos tres venga cuatro cinco seis respira siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta nos queda solamente un minuto más y en eso lo que vas a estar haciendo justo ahora son diez segundos escaladoras cambiamos después a los medios burpees ok entonces primero vamos a hacer diez segundos escaladoras y luego diez de medios burpees comenzamos aquí escaladoras diez diez segundos luego diez de medios burpees venga 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 en dos uno cambia ahora medios burpees justo aquí eso es vamos crack hazlo tú puedes tú puedes tú puedes cambiamos escaladoras venga quedan cuarenta segundos de esta rutina si puedes hacerlo crack tres dos uno medios burpees justo aquí respira respira cambiamos en tres dos en uno escaladoras vamos una vez más medios burpees ok y ya listo rutina completada uno cambia medios burpees eso es justo aquí diez segundos más y ya habrías terminado tres dos uno tiempo rutina completada ahí está siete minutos de ejercicio para eliminar grasa abdominal recuerda también cuidar mucho lo que comes descarga la guía gratis que tengo para ti y el plan de entrenamiento en la descripción de este video chicos espero que esta vez les sea extremadamente útil cuídate muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video sin excusas recuerda que tú puedes y que vamos a por ello un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.